Bien, ya está con nosotros Alejandro Palma, Comisionado de Comercio e Inversiones de Queensland, Australia para Latinoamérica. Buenas noches y bienvenido, Alejandro. Muy buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a los televidentes. Trade and Investment Queensland es una organización del gobierno de Australia con oficinas en todas las regiones del mundo y tres oficinas en distintas latitudes. Tú eres el Comisionado de Inversiones y Comercio para Latinoamérica. ¿Cuál es tu función? Mira, nuestra función principal es promover, como bien dice el título, el comercio y las inversiones desde Queensland, Australia, hacia Latinoamérica y hacia todas partes del mundo, pero en mi caso enfocado en Latinoamérica y enfocado muy particularmente en el Perú, Chile y Brasil, que son los países de gran minería. Ahora, entiendo que lo que más hacen ustedes es ayudar a empresas de Queensland, Australia, que desean internacionalizarse, a entrar al mercado latinoamericano. ¿Específicamente es así? Es así, tradicionalmente ha sido así, porque tradicionalmente nuestro continente no ha sido un continente de muchas inversiones en el extranjero. Y sí hemos sido un receptor de muchas empresas extranjeras que vienen a nuestros países a ayudarnos con tecnología e innovación o al desarrollo de industrias tan importantes para el mundo como la minería hoy en día. Sin embargo, estamos cambiando, más que cambiando, agregando un nuevo foco, que es buscar que las empresas latinoamericanas, que son empresas, algunas de ellas ya a nivel mundial, vayan e inviertan también en Queensland. Ah, claro, es de ida y vuelta, tiene que ser. Sí es. Ahora, algunos televidentes dirán, bueno, pero Australia, un país tan desarrollado, tan adelantado, ¿qué le ve al Perú? ¿Por qué invertiría en el Perú? Danos esa respuesta. Mira, eso es muy interesante. Lo que estábamos viendo en la primera parte del programa es parte de la respuesta. El Perú es el segundo productor de cobre a nivel del mundo y aquí en Latinoamérica tenemos al primero y al segundo. El Perú no solo además produce cobre, sino que produce muchos otros minerales. Es el primero en plata a nivel del mundo, también el segundo a nivel latinoamericano en oro. Y así en varios minerales más. Por lo tanto, la industria minera es una industria muy fuerte en Australia y particularmente en Queensland, donde hemos desarrollado alrededor de la industria minera una cantidad de empresas medianas de servicio, que nosotros les llamamos METS, que significa pequeñas, no pequeñas, perdón, empresas que aportan a la minería o a la energía con tecnología y servicios. Esa significa nuestra sigla. Y ellas son las empresas que han venido a invertir y producir en Latinoamérica y ayudarnos a avanzar en nuestros desarrollos de nuestra industria minera. Ahora, si sus mayores clientes son empresas proveedoras de productos y servicios, que trabajan con las grandes mineras peruanas internacionales, ¿qué tanto dirías tú, Alejandro, que ha impulsado, digamos, a estas actividades y posibles negocios, el cambio de la matriz energética? Te cuento que nosotros aquí, en este programa, que nació en febrero del 22, desde el principio hablamos del cambio de la matriz energética, de su importancia, del impacto que iba a tener en países como Chile, como Perú. La demanda creciente se dice incluso hoy, como tú debes saber perfectamente, que si hoy se pusiesen en operación todas las mineras de cobre del mundo, igual habría un faltante bastante grande de producción por la demanda que se espera. ¿Cómo ha impactado eso en los clientes de ustedes? Súper importante. Hoy día, no solamente en el Perú, sino que en todo el mundo estamos hablando de la transición energética, y la transición energética va aparejada de los minerales críticos. Y el cobre es uno de esos minerales críticos, es fundamental en la transición energética a nivel mundial. Otro de ellos es el litio, que también en Latinoamérica somos líderes mundiales, y una serie de otros minerales. Por lo tanto, generar y producir estos minerales, y nosotros en Latinoamérica, en el Perú, estamos en una posición privilegiada a nivel mundial, como veíamos en la parte primera de este bloque, para ser los líderes en el mundo con ello. Y al ser los líderes, vamos a facilitar esta transición energética para el mundo. El mundo requiere muchísimo más cobre, como tú bien decías, Oscar. Si pusiéramos todo, todavía faltaría. Por lo tanto, es necesario que los desarrollemos. Y hacerte un agregado a lo que me preguntabas, nuestras empresas no solamente en general trabajan con las empresas grandes, es más, muchas veces trabajan con las pequeñas y medianas empresas mineras. Te iba a preguntar sobre eso, estupendo. Sí, claro. Claro que sí. Súper importante. ¿Por qué? Porque en general... Porque lo acabamos de ver, ¿no? Con José Herrera. Mira tú, empieza con 50 toneladas, mira cómo va... De esa historia hay muchas en el Perú. O sea, no nos debemos quedar con las grandes. Por supuesto que las grandes inversiones son importantes, tenemos marcas mundiales en el Perú, pero la mediana minería, la pequeña, luego que se convierte en mediana, hace la historia también de la producción de minera peruana. Y ustedes lo tienen claro. Absolutamente, y así lo vemos. Y es más, muchas veces una gran minera tiene muchas cosas resueltas de repente. En cambio, la mediana requiere mucho más apoyo nuestro y de nuestras empresas y saben hacerlo porque si hay algo que se ha desarrollado muy bien en Australia y en Queensland es la mediana minería también. Por lo tanto, muchas de estas empresas ya han trabajado con empresas medianas. Por lo tanto, saben dónde están los dolores de esa empresa, dónde hay que ayudar a esa empresa para que pueda tener esta historia de éxito como la que vimos recién. Claro. Hace poco, por ejemplo, conversamos, hicimos un reportaje sobre una minera que opera aquí nomás al sur de Lima, apenas en Asia, en Mala, que es Minera Condestable, que es de la empresa Southern Peaks Mining, que es una de las dos empresas peruanas que tienen la certificación de Coppermark. O sea, que uno esperaría que eso, bueno, lo haga pues un Antamina, no una cosa, un Cerro Verde, no una mediana minería, pero son capaces de hacerlo. Y ahí me iba al siguiente tema. El estado de Queensland, amigos de Tierra Adentro, en Australia, es líder mundial en soluciones innovadoras. ¿Cómo podría eso aportar, crees tú, al desarrollo del sector minero peruano? Bueno, estamos en la era de la innovación, en la era de la tecnología. Y para temas como los que veíamos recién, de que hoy día los yacimientos a veces tienen menos ley, o a veces están en zona remota, o muchas veces, como tú decías, están más profundos que antiguamente, la tecnología es fundamental. Entonces, tecnología e innovación van de la mano en la explotación moderna de la minería. Y en eso, como tú bien decías, Queensland es un experto, y nos hemos especializado en hacer crecer la industria minera a través de esos conceptos y de esas industrias que rodean a la industria minera y que son los que ayudan a que la mediana, la pequeña y la gran minería puedan ser más eficientes en sus procesos. Por lo tanto, estamos en un match perfecto con lo que está viviendo el Perú. Vale la pena también decirle a los amigos televidentes, a ver, porque no todos tienen por qué saber la historia, en el caso de la minería peruana es básicamente empresa privada, básicamente. En cambio, el escenario de Chile es distinto. Tenemos una CODEL, que es una empresa estatal, como si fuese PetroPerú, pero minera, para que no se entiendan los amigos televidentes, y luego sí le han abierto las puertas en algunas zonas, efectivamente, a la empresa privada. O sea, los planos son distintos. Sin embargo, los dos tienen igualmente perspectivas de crecimiento por la demanda, la alta demanda, la creciente demanda de minerales y específicamente de cobre. ¿Es así? Absolutamente. Y te agrego otra cosa, Oscar, para que nos sentamos orgullosos. No es solamente por la alta y creciente demanda, ese es el principal driver de todo esto. Pero la minería en Perú y en Chile es minería de primer mundo. O sea, no tenemos nada que envidiarle a países como Canadá, Estados Unidos o Australia. Ellos nos ven como iguales en minería. Y eso es muy importante, que lo mantengamos y que lo desarrollemos. Sí, tienes razón. A veces me río porque habrás escuchado hablar del Congo, ¿no es cierto? Y que el Congo está peleando el segundo lugar y todo. Y yo digo a mis amigos, cuando tienen problemas acá en el Perú, algunos amigos, incluso mineros, que tengo problemas, hay problemas sociales, en la consulta breve digo, bueno, váyanse al Congo. A ver si están mejor allá. No, el Congo, ya sabemos que es el Congo. Chile y Perú en lo que es minería, comparto contigo, no es una opinión en realidad, es una información que uno puede comprobar. Están realmente en la primera línea. En Latinoamérica, vamos, vamos a ser claros, la gente quiere expertos chilenos y peruanos para emprender minería en Colombia, en Argentina, en Panamá, etcétera, ¿o no? Así es, así es. Y bueno, tú mencionabas también un poco el tema de las comunidades. Eso no es solamente del Perú y de Chile también. Son eventos, son más eventos, son situaciones mundiales que se ha complejizado de repente el desarrollo de los negocios y hay que hacerse cargo de eso. Exacto. Y también tenemos muchas de empresas que son especialistas en esos temas, fíjate, y que te ayudan a entender muy bien a tus comunidades para poder facilitar esa relación y esa comunicación. Ahora, Queensland no es tan conocido para el común de los peruanos, como entenderás, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de cine, de Australia, pero cuéntanos un poquito de Queensland. Encantado. Bueno, yo aquí tengo el mapa australiano y el que está en color dorado es el estado de Queensland, para que nos ubiquemos dónde está. Queensland es un estado muy grande con una población de aproximadamente 5 millones de habitantes. Esa foto es de Queensland, ¿no? Esa foto. Muy bien, señor productor, gracias, para graficar, ¿no? Sí. Muchas gracias. Con 5 millones de habitantes, como te decía, es una bella ciudad cuya capital es Brisbane, pero además tiene un beneficio muy interesante. Algo parecido como lo que se da aquí en el Perú, muchas ciudades regionales son importantes también, al alero de la minería, al alero de la energía, al alero de distintas industrias. Pero no está todo centralizado solamente en Brisbane. Por lo tanto, uno encuentra con mucha gente capacitada en distintas partes. Y agregarte dos cosas muy interesantes, datos no relacionados con la minería principalmente, pero bueno, Queensland tiene las playas más lindas del mundo, el Gold Coast, el Sunshine Coast. En el norte tenemos la gran barrera de coral, que es la barrera de coral más grande del mundo. Y otro dato... Ahí están las playas también de Queensland. Así es. Hemos hecho la tarea aquí en producción. Ah, muy bien. Da ganas de ir. Da ganas de ir. Oye, se parece a Miami, pero no, es Queensland. Exactamente. Lo que estamos viendo es el Gold Coast ahí. Y un dato muy interesante es que el año 2032, los Juegos Olímpicos van a ser en Brisbane. Ah, fíjate tú. Y entonces... Tremendo impulso para... Tremendo impulso para... Para ponerlo frente a los ojos del mundo. Mira, antes que nos gane el tiempo, Alejandro, te agradezco mucho. Tú estás viajando, digamos, no estás todo el tiempo en el Perú para nada. Estás entre Chile y Perú, básicamente. Así es. ¿Cierto? Y ahora por eso aprovechamos que estabas por acá para invitarte. Ya nos habíamos encontrado hace algunos meses. Me da mucho gusto tenerte, que sea esta la primera y no la última vez. A nosotros este programa, que es una suerte de oasis en la parrilla televisiva peruana, lo que trata es de presentar las oportunidades de hacer negocios, de desarrollar al país, de generar empleo. Porque a veces la televisión nos gana y se convierte en un parte policial. ¿No es cierto? Donde todo es raqueteo, asaltos. Y no es así, ese no es el Perú, como no es Chile. A veces cuando uno también, aunque la verdad tengo esa envidia por los noticieros chilenos, que son mucho más sobrios, equilibrados que los nuestros. Pero para terminar, por favor, aprovechando las cámaras del programa y nos están viendo a nivel nacional, ¿cuál puede ser tu mensaje final a las empresas que quieran hacer negocios con las empresas de Queensland? Bueno, lo primero, que se acerquen a nosotros, porque nosotros los podemos ayudar. Esa es nuestra labor, es facilitarlo. Pero lo segundo, es que tengan tranquilidad, que van a estar lidiando con empresas de nivel mundial. Con empresas a las cuales, antes de venir al Perú o salir a cualquier parte del mundo, nosotros, como la organización de traídas de inversión en Queensland, hacemos un scan y las revisamos, las analizamos, incluso los ayudamos muchas veces cuando todavía no están listos para ir a otras partes del mundo, porque no es lo mismo hacer negocios locales que hacer negocios internacionales. Entonces, cuando ya una empresa de Queensland llega al Perú a ofrecer sus servicios, es una empresa que está probada y que ya ha hecho lo que viene a ofrecer en otras partes del mundo. Por lo tanto, nos encanta estar en el Perú. Hay más de, entre Chile y Perú, hay más de 40 empresas de Queensland ya trabajando acá y otras 100 aproximadamente que o están por hacer negocios o ya hicieron negocios o los han hecho pero a través de distribuidores, etc., con nuestra industria, principalmente la minera, como conversábamos. ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿A través de la Embajada Austral? No, a través de Trade and Investment Queensland, así, Trade and Investment Queensland, y los datos de nosotros que probablemente aquí en el programa van a estar. Ya después vamos a apuntarlos y vamos a compartirnos con nuestros amigos televidentes. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Oscar. Amigos, ha sido Alejandro Palma, chileno de nacimiento de qué parte de Chile. Santiago. Santiago, lindo Santiago. Ya hace tiempo me toca ir. Comisionado de Comercio e Inversiones de Queensland, Australia para Latinoamérica. Qué interesante todo lo que nos ha dicho. De hecho, vamos a seguir conversando con él en los próximos meses, aprovechando cada una de sus visitas. Comisionado de Comercio e Inversiones de Queensland, Australia para Latinoamérica.